Unos novios que se casan, y la chavala quería ir de viaje de novio al Caribe, pero su novio, como era un capillita, la convence y se van al Vaticano en viaje de novio. Y le dice a la madre, Pepi, por favor, tráeme un recuerdo del Vaticano, pero que sea original, él no me vaya a traer un tarjeta postal, que estoy ya de tarjeta. No, no, no te preocupes, se va una semana y la niña y el marido discoteca, borrachera en Italia, se fuman unos canutos allí en la Vía Benito. Y cuando vuelven en el aeropuerto de Sevilla, se da cuenta que se le olvidó el regalo de su madre. Y como no le quedaba ni un euro, coge la tía, dice, madre mía, ¿qué hago yo ahora? Coge una cajita de nácar que llevaba en el bolso, se va al servicio de señora, se quita la tía las bragas, se arranca ocho pelos del pubis, lo mete en la cajita y le ponen un algodón encima. Entonces llega su madre, ¡ay, qué tal hija, qué tal más! ¡Ay, madre, qué maravilla, qué me has traído, Pepi! Y dice, toma mamá, ¿esto qué es? Dice, mamá, eso tiene un valor incalculable. Se lo da, la madre abre la cajita, dice, Pepi, por Dios, ¿esto qué es? Dice, mamá, esos son ocho pelos de la barba de San Pedro. La madre lo huele y le dice, Pepi, ¿cómo se nota que San Pedro era pescador? La madre lo huele y le dice, que se nota que San Pedro es un hombre, ¿te licitó si nota? La madre lo huele y le dice, Pepi, que seránabsolvido de la barba de San Pedro. Que